Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde ya lo saben, decir las netas, pues a nosotros no nos cuesta, y menos porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y como nos encanta que incomode, es más, lo invitamos, si a usted como a nosotros le gusta que nuestras netas incomoden a todos los que están en el poder político o económico, financiero o social, lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran como La Neta Noticias, en La Neta Noticias MX, en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Síganos, compartan nuestro contenido, videos, denuncias, noticias, todo lo que se puedan imaginar lo van a tener en un solo lugar. Sí, la cuenta de Facebook es la que tiene más de 10 millones de seguidores, ¡qué ovole! Si nos ven por YouTube, todas las maritas arriba, todos los comentarios acá abajo, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que en cuanto subamos un nuevo contenido, les llegue directamente a sus dispositivos. Si nos ven por la televisión, nos ven por Acústica Noticias. Canal Total Play 160 nunca falla. En Easy se supone que estamos en el 79, pero muchos de ustedes ya me hicieron la observación de que no es cierto. Así que, vamos a ver, si nos están viendo por Easy, mándenme Twitter en arrobamellamelca de si te vemos por Easy o si no me están viendo por Easy y es una verdadera mentira que estamos en el canal 79, pues díganme, díganmela también por Twitter. Que por cierto, a mí ya saben que me encuentran como arrobamellamelca en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. No hay falla, suscríbanse a nuestros canales, pónganme un follow, un like y obviamente, pues aquí andaremos siguiendo de cerca sus denuncias y todos los que nos tengan que decir. Pero miren, amigos míos, es lunes, estamos arrancando la semana y sin más preámbulos, quiero que vayamos directito y sin escalas a ese resumen que nos tienen desde el averno, porque efectivamente las cosas en México están que arden. Así que, señor del más abajo, ¿qué tenemos para arrancar este lunes? Almas en pena. Arrancamos este lunes con un reencuentro. Como Gaviotas en Despeñadero, el funeral y homenaje del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, fue la sede para la reaparición y reencuentro de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que después del homenaje fueron a dar al hospital, pero por la niña Sofía. Sí, señores, la hija de Angélica Rivera fue hospitalizada de emergencia por tener piedras en los riñones, ya está tratada y está muy bien. Parece también que vamos a seguir hablando de los que ya se fueron, porque el hombre de Luis Videgaray salió a la luz durante una audiencia de vinculación o no a proceso de Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, donde se acusó al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, o sea, Luis Videgaray, por desvíos de recursos en el Estado de Chihuahua durante la gestión de César Duarte, y todavía se digna a escribir en Twitter que sigue aprendiendo. ¡Qué vergüenza! Y ya para cerrar, agárrense, porque Andrés Manuel López Obrador pretende imponerse en la ciudad que gobernó para completar la línea del metro y estafa la PIDOBEX, pero también los de Mariana ya tienen armada como prioridad la reforma integral en materia laboral, confían en que todo va a pasar de maravilla en la Cámara de Diputados, y nosotros solo les pedimos que ojalá sea sin errores de dedo. Ahí está, señores, efectivamente, fue un fin de semana de muchas apariciones, aparecidos fantasmas, pero sobre todo los fantasmas del pasado. Como buen fantasma, lo que también hay que reconocer es que en esta semana, efectivamente, el tema del huachicol, el combustible, la gasolina, ha robado cámaras a diestra y siniestra, pero, señores, hay algo que es todavía más importante y parecería como que la cortina de humo fue perfecta, pero déjenme les aviso qué es lo que también acontece. El día 8 de este año, 8 de enero, se dio la presentación de una reforma al sector financiero y no la vamos a llamar reforma, la vamos a llamar un programa de impulso al sector financiero. ¡Qué ojo, señores! Si bien aún es una propuesta que ya se va a implementar, uno de sus principales objetivos es reducir el uso de efectivo, de billullo, de lanita, de papelito y empezar a hacerlo un poquito más digital, activar el sistema financiero, que todos puedan tener acceso a una cuenta bancaria. Definitivamente a muchos, pues a este plan ya les empezó a hacer ruido porque dicen, oígame, no, el banco me quita comisiones, el banco me quita mucho dinero, yo prefiero seguir manejando efectivo, etc. Pero, pues este programa se pretende hacer más cercano al mexicano de piel, mexicano tradicional y no solo al mexicano tradicional normal, sino también al joven. A ese de entre 15 y 17 años pretenden hacer un programa, un ajuste, para que vaya teniendo su cuenta bancaria. Pero, miren, vamos a empezar por presentarles cómo fue este programa de impulso al sector financiero que se presentó el pasado 8 de diciembre. En primer lugar, para impulsar la inclusión financiera, vamos a desarrollar conjuntamente, Marcos hablará de ello, el gobernador hablará de ello, el desarrollo de una banca digital que permita que lleguen los sistemas financieros a los lugares más alejados de México. En segundo lugar, vamos a fortalecer y mejorar las condiciones en que los trabajadores mexicanos acceden a los créditos de NOMIA. En tercer lugar, se trata de permitir que los mexicanos entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias en su propio nombre y sin tutor. En cuarto lugar, se está proponiendo impulsar el mercado de bonos corporativos al actualizar la regulación que para permitir el préstamo de valores y la homologación del tratamiento tributario de tenedores de bonos nacionales y extranjeros. En quinto lugar, estamos proponiendo fortalecer el régimen de inversión de las Afores y el ahorro voluntario, que esperamos tenga dos beneficios muy claros. Uno, aumentar la fuente de fondos disponibles. Y dos, y esto es muy, muy importante, aumentar los recursos a los que los trabajadores mexicanos tendrán acceso cuando finalmente se retiren. Y finalmente, estamos proponiendo impulsar el mercado de capitales mediante un mecanismo que permita incubar empresas y sacarlas a bolsa con el pago de un impuesto sobre la renta al 10%. Así es, señores. Como bien les dije, fue el 8 de enero. Ya me ando yo despotracando como vaca. Pero a ver, hablando ya en temas más serios, ¿De qué se va a tratar este programa y qué pretende? Al menos, se pretende activar el sistema financiero y la banca para los jóvenes. Como bien les decía, este sector de entre 15 y 17 años se está esperando que se le ofrezca el servicio de banca a más de 6 millones de jóvenes. Otro de los compromisos es que se pueda invertir 80 mil millones de pesos en dos años para desarrollar soluciones sin costo para los trabajadores en sus cuentas de nómina, que podrían ser cambios en la forma en la que se invierten los recursos de las Afores. También se pretenden implicar, o sea, esto implica inversión para proyectos para que se duplique la población bancarizada a través de los teléfonos móviles y una estrategia para incrementar el número de empresas que están cotizando en la bolsa. Todo esto equivale a una reforma al sector financiero. En el 2021 se espera tener un sector financiero muy diferente al actual, que si en realidad cumple con la mitad de lo que se presentó, México se convertirá en un país con servicios accesibles para los grupos de bajos ingresos y mucho más dinámico para la movilización de capitales de proyectos productivos. Prácticamente estos cambios son radicales porque México está muy rezagado en algunos indicadores financieros. También, como Ben les mencionaba, el afán de esto es que se tome distancia de lo que se ha estado manejando. Al menos el 87% de la población actualmente sigue usando el efectivo para hacer compras mayores a 500 pesos. Pero cuando hablamos de montos menores a 500 pesos, este porcentaje sube hasta el 95%. Entonces, en la agenda de Hacienda se busca desmotivar el uso del efectivo porque así se podría tener un mayor control y va a ser útil en el combate a la evasión fiscal y a la corrupción y que el mexicano ya no está abusando del efectivo. Estos planes, sí señores, son eternamente ambiciosos, pero se pretende que sean realizables de aquí al 2021. Como bien les menciono, la idea es reducir la cantidad de dinero en efectivo que circula en el país para que más personas tengan acceso a los sistemas bancarios. Sistemas bancarios por teléfono y sistemas bancarios en línea. De esa manera, prácticamente todas las operaciones serían rastreables. Acuérdense que muchas empresas actualmente utilizan este esquema de sacar dinero en efectivo y hacer compras en efectivo para que no sean rastreables. Demasiadas empresas en realidad lo hacen prácticamente todas. De esa manera también evaden impuestos porque pueden comprar facturas, etc. Entonces, ese esquema les va a permitir a la Secretaría de Hacienda tener un mayor control del dinero que pasa en México. De dónde se va, de dónde sube, de dónde baja, cómo se movió. Obviamente, pues muchas empresas serían fiscalizables. Pero también uno de los beneficios que incluye toda esta reforma es que más personas van a poder acceder a estos programas y van a tener una oportunidad de tener una cuenta bancaria sin temor a que les reduzcan comisiones, etc. Y además, pues empezar a tener ejercicios de inversión, invertir mejor sus Afores, ver de qué forma puede crecer el dinero que reciben en su nómina. Y que ya no simplemente sea como la cajita de ahorro de la cual todos quieren romperle el cochinito. Pero, a ojo, señores. Acá hay un problema bien importante. Conforme se está dando esta digitalización, esta cuarta revolución industrial, vamos a llamarle, una revolución industrial que se va al lado tecnológico, también vienen grandes riesgos. ¿Quién nos va a asegurar que el dinero que se maneja y que nuestros recursos van a estar 100% seguros cuando, si todavía es digital, cualquier hacker podría llegar, literalmente, a robar? Ya se les olvidó cómo fue el hackeo de las bancas el año pasado. Que dejaron sin dinero, o sea, prácticamente saquearon miles de millones de pesos de las bancas. Y fue un hacker. ¿Quién nos va a garantizar que eso no va a ocurrir? Conforme se está hablando de digitalización, se está hablando de una modernización, de activar una policía cibernética. Señores, estamos en México, tenemos pedos con la Guardia Nacional, ahora vamos a hacer una policía cibernética. ¿Neta somos capaces de solventarlo? ¿Somos capaces de tenerlo? ¿De soportarlo? Yo tengo mis dudas. Si bien es un plan que se debe de hacer, hay que irnos digitalizando, hay que irnos modernizando, pues también hay que ir empezando a decir cuáles van a ser las seguridades, las garantías que se le va a brindar al usuario del sector financiero. Porque, ojo, conforme vamos avanzando en esta cuarta revolución industrial, hay muchos detallitos que todavía no nos quedan claros. Y créanme que cuando se trata de lana, ahí sí nos ponemos como fieras. Y ya que les mencioné el tema de la Guardia Nacional, este sigue dando de qué hablar, señores. La Guardia Nacional, pues ya se habló de que va a tener un mando civil. Resulta que Alfonso Durazo confirmó que todo el tiempo iba a tener un mando civil la Guardia Nacional. Pero no es cierto, señores. De todas las propuestas que vimos y de todo lo que se habló, la Guardia Nacional, al principio, como fue planteada ya en el legislativo, no hablemos de campañas ni nada, se hablaba de que tuviera un mando militar que estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa. Pero, señores, esto se cambió y ya dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero acá, por ejemplo, la Coparmex, solo para decirles, considera que esta es la medida. Según, al menos, Ignacio Manjarrás Ayud, el representante de la Coparmex, menciona que la creación de esta Guardia Nacional debe de estar a cargo de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es crucial en la tarea de enfrentar los altos índices de delincuencia y el clima de inseguridad en las diversas regiones del país. También recordó que el mismo posicionamiento de la Coparmex, con respecto al tema del combate a la delincuencia, siempre ha sido pugnar por un marco jurídico adecuado que regule la manera clara de la intervención del Ejército. O sea, si se van a meter los militares, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuál va a ser? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque, obviamente, se tiene que realizar con apego a los derechos humanos y de forma temporal, no de forma ya permanente, que es como veníamos escuchando esta propuesta. Incluso Tatiana Cloutier dijo, a ver, aguántenme, esto no es lo que se propuso, esto no es lo que se le prometió a la gente, porque es cierto, eso no fue. Lo que se le prometió a la gente es una desmilitarización, que cuando llegaron al gobierno y vieron cómo estaba el desastre, dijeron, oye, sí, no podemos sacar a los militares ya ahorita, porque entonces no tenemos con qué, las policías no están capacitadas para soportar y para responder de forma oportuna al problemón que tenemos. Entonces, lo que se plantea es que se des... pues se vayan sacando los militares, se vayan a una desmilitarización eventual, paulatina, y para eso se pretende crear una Guardia Nacional, una... pues un tipo de escuadrón de policías capacitados por la milicia, pero que también van a estar capacitados como policía. O sea, es un súper escuadrón, es como el escuadrón suicida, para que me entiendan. Es un escuadrón que va a tener a los... van a estar capacitados para derechos humanos, van a estar capacitados como militares, van a tener entrenamiento militar, pero deben de actuar bajo cierto marco. Y ese es el que solicitan diversas organizaciones como Seguridad Sin Guerra. Veamos ese posicionamiento exclusivamente. Cada paso hacia atrás que dan los civiles, lo dan hacia adelante los militares. Cada paso hacia adelante que dan los civiles, lo dan hacia atrás los militares. Lo que tenemos son consecuencias visibles y no visibles de inercia hacia una posible perpetuación, petrificación de la presencia y de la influencia militar sobre las decisiones políticas fundamentales de este país. Tenemos el derecho a la hipótesis porque tenemos muchas evidencias, muchos indicios que apuntan en el mismo sentido. Pero además tenemos un problema muy fuerte que es la opacidad militar. Es decir, las Fuerzas Armadas en estricto sentido, y no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional, están lejos de la deliberación democrática. Dicho de otra manera, no están puestas a discusión pública. Por eso es posible que salgan, se replieguen y cancelen cualquier mecanismo de escrutinio. O vemos una confirmación del poder civil sobre el poder militar, o vemos una renegociación que amplifica, Diego, amigos, amigas, que amplifica aún más con escenarios intradisibles al futuro. Ahí está, señores. Pero oigan, ya que obviamente tenemos que entrar al tema del desabasto de gasolina, pues no, tampoco podemos dejarlo pasar así. Es que este fin de semana ocurrieron varias cosas. Pero vamos a empezar con la estrategia de la Ciudad de México. La Ciudad de México fue una de las principales afectadas por el desabasto de gasolina y obviamente, déjenme recordarles, que no solo fue por la estrategia de Andrés Manuel de cambiar las rutas de distribución, de cerrar algunos ductos, sino que también fue porque hubo un doble saqueo en uno de los ductos. Entonces hubo dos problemones que le quitaron gasolina a la Ciudad de México y a otras entidades. Pero, señores, ahí les va cuál fue la estrategia de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, mandó a un comunicado en donde dice que en coordinación con las 16 alcaldías se está ocupando para garantizar la continuidad del funcionamiento en general. Pero continúan con coordinaciones con Petróleos de México para mejorar la distribución de gasolina y diésel en la Ciudad de México. Que solidarios con la estrategia de robo del combustible, pues se va a hacer un esquema acá, como les digo, medio extraño. Se van a coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y con el Gobierno del Estado de México para acordar las siguientes acciones. Uno de ellos es que para facilitar el proceso de abastecimiento de combustible se va a solicitar el apoyo de la ciudadanía para que se surta la gasolina de acuerdo al vehículo, de acuerdo al siguiente calendario. Y como parte de esta condición extraordinaria para disminuir los recorridos de las automotores, la verificación vehicular para unidades con matrícula la terminación 5 y 6 o engomado color amarillo se va a ampliar por 15 días, por lo que su periodo para verificar concluirá el día 15 de marzo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es prácticamente un calendario. Los que tienen matrícula de 9 a 0 se van a ir que tienen una engomada color azul van a cargar los días lunes. Los que tienen matrícula 5 o 6 con engomado amarillo el martes, 7 u 8 con engomado rosa el miércoles, 3 o 4 con engomado rojo el jueves y 1 o 2 con engomado verde se van a ir a cargar el viernes, o sea, va de acuerdo a su verification. Así es como Claudia Sheinbaum dijo aquí nos vamos a organizar. Somos muchos, no cabemos en las gasolineras, hay muchísimas filas, hay que empezar a erradicarlas. Pero ojo señores, también es cierto que ya se empezó a generar una abasta de gasolina, ya se empezó a regularizar para que me entiendan. El día de hoy en la mañana distintos medios, hasta tuiteros y ciudadanos empezaron a reportar que desde tempranito ya podían, las gasolineras estaban funcionando como si nada, que pasaran al menos por 6, 7 gasolinerías y vieron que ya todo iba conforme al rumbo, conforme a su destino, conforme a lo que se manda en esta vida, que ya había como 2 o 3 cochecitos, nada fuera del usual y estaban abasteciendo de forma normal como si nada hubiera pasado. Díganme señores, ustedes, ¿ya tuvieron eso en sus méxicos, en sus distintas entidades? ¿Ya pueden ir a abastecerse de gasolina normal o se van a seguir quejando porque no pueden? Porque déjenme les digo señores, alguien, o sea, Andrés Manuel López Obrador nos mencionó muy puntualmente que esto eran molestias temporales por un bien mayor, que al menos en los primeros días nos generó un ahorro de 2.500 millones de pesos. Pero señores, es lo único que no nos generó. Lo que sí pasó es que en este combate, en este plan antiguo a Chicol, se empezaron a destapar las cloacas. Sí señores, efectivamente, como les digo, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, la secretaría de, la secretaría que recauda nuestra lana, que prácticamente nos administra el tributo, o sea, la secretaría de administración tributaria del SAT, hizo un hincapié importante en que al menos a 194 gasolineras se les detectaron inconsistencias fiscales por 3.2 mil millones de pesos. La titular del sistema, Margarita Ríos Farhat, dijo que el 54% de ese total de recursos fue generado en estaciones de 7 entidades y se aplicaron acciones para recuperar la lana. Pero vean cómo nos lo explican. 3.2 mil millones de pesos. ¡Qué cosa! ¡Qué feo! ¡Qué espantoso! Veamos. En diciembre del 2018 el SAT solicitó a Pemex la información del ejercicio fiscal de 2017, misma que ya ha sido analizada por la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación del SAT, cruzándola con las bases de datos nuestras relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio. El hallazgo de la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de impuestos sobre la renta por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos, que es un monto superior a 1.5 veces el presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes de educación básica y media superior. El 54 por ciento de ese quebranto, mil 742 millones de pesos se generó en estaciones de servicio ubicadas en siete entidades federativas, la Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. El resto por ciento del quebranto se reparte en las demás entidades. Pero, ojo señores, este sistema de administración tributaria no es el único que tuvo añazgo, sino que la PGR ya metió mano. Santiago Nieto explicó cómo es que se tienen al menos a cinco funcionarios, cinco implicados, entre los que destaca un diputado, un presidente municipal y tres empresarios vinculados justamente al blanqueo de capital. ¿Cómo funciona esto, señores? Pues ni más ni menos que hay cinco casos específicos que nos menciona en esta investigación. Son casos en los que se presencian empresarios, un diputado local y un presidente municipal y un directivo de Pemex que están justamente en operaciones ilícitas. En total hay 24 personas posiblemente relacionadas, de las cuales 15 lo están de manera directa. A la par, el encargado del despacho de la Fiscalía, Alejandro Gertzmanero, informó que la institución ya inició un proceso judicial en contra de tres santos funcionarios de Pemex. Gertzmanero señaló que como parte de este plan, la institución federal abrió 1.700 carpetas de investigación y aseguró 4.5 millones de barriles de petrolíferos. Esta es una estrategia que implica cierre de ductos, entre otras medidas. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que también se prevé la reapertura de siete de estos ductos para normalizar los inventarios de combustibles y regularizar el abasto en el país. Pero ojo, señores, no se dieron los nombres porque están bajo investigación, pero sí es lo que escuchamos por Santiago Nieto, quien mencionó que hay 24 personas relacionadas, empresarios, funcionarios y políticos. Y luego nos dicen que no había corrupción en Pemex, ¿verdad? Yo nada más pregunto, ¿quién sigue en esta lista? ¿A dónde vamos a parar? Pero mejor veamos a Santiago Nieto. En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones, de venta de gasolina y la comercialización de huachicor. Los casos están planteados ahí. En el primer caso, hay depósitos y retivos por 80 millones, el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y 11 millones de dólares. El modus operandi implica no solamente la comercialización del huachicor, del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de sus capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones. Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan en ocasiones en más de dos millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo. Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y en general cómo se utilizan obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo. Señores, como bien les digo, ¿quién sigue en esta lista? Al menos cinco implicados en el blanqueo de capital. O sea, usaban el dinero del huachicol, se metieron directamente e indirectamente a robar combustible, utilizaron sindicalizados de Pemex para hacer el trabajo sucio, gente que sabe cómo operan los ductos, a qué hora, en qué momento, cómo tienen la herramienta para hacerlo. Cinco implicados, por ahora, hay 24 presuntos. Yo nada más quiero saber a dónde va a llegar esto, porque se están metiendo con intereses que no se habían tocado en años. Y luego Calderón dice, y se osa mencionar que él combatió el crimen, que alguien me explique cómo lo combatió, solamente desató la guerra, es lo único que supo hacer Calderón, no supo combatir nada, no pudo. Y hoy tenemos un presidente que prácticamente parece no temerle a Dios, parece no tenerle miedo a nada, parece que dice con permiso ahí les voy, pero señores, ese no es todo el problema, el problema es que cómo se va a resolver al mexicano aprovechado, abusivo, zarrapastroso que anda por las calles quitando y robando combustible. Señores, ese es el México del que siempre les hablo, el pero enemigo del mexicano es otro mexicano que en medio de la desgracia decide pasar por encima de los demás y decirles con permiso ahí les voy. Al menos nada más quiero que vean estas imágenes que se dan Acambay en el Estado de México, fueron las imágenes del fin de semana, pobladores de Acambay se aprovecharon de que el ducto se abrió para robarse el combustible así como lo escuchan. En las imágenes que ven en pantalla vemos cómo está el mexicano ese mexicano que la neta la neta la neta le vale madres el otro mexicano que dice con permiso quítate primero estoy yo porque tengo crisis y los otros que el desabasto de gasolina no fue nada más para ellos fue para todos y ese no es solo el ejemplo del mexicano señores nada más déjenme decirles cómo es que estos habitantes de Acambay literalmente agarraron el combustible de manera ilegal los grabaron y les valió cacahuate luego en Veracruz eso fue el día de ayer se accidenta un camión con ganado y entonces los pobladores que estaban en la zona agarraron abrieron sacaron al ganado y lo peor del caso señores es que unos los masacraron en plena vía pública al ganado o sea de verdad ese es el mexicano al que estamos llegando señores es un mexicano el que Andrés Manuel no puede controlar porque por mucho que se hable de una constitución moral por mucho que se hable de cambiar los valores y reformarlos ¿a cuántos mexicanos estamos hablando? pobladores de Acambay los de Veracruz robando ganado pobladores mexicanos ciudadanos esos son los mexicanos por los que no podemos responder es el mexicano que simplemente no se puede arreglar y es el mexicano por el cual la neta nos va como nos va así que señores a mí discúlpenme pero si Andrés Manuel pida ayuda para el huachicol y si estas molestias son temporales con la pena pero lo que sea necesario con tal de acabar con la corrupción y a esos mexicanos que andan por allá afuera pues nada más les pido y les encargo que dejen de quejarse porque son los mexicanos que se andan rascando el ombligo para ver a qué hora se pueden chingar a otro mexicano pero mejor vamos con lo que dijo Andrés Manuel pidiendo ayuda para el combate al huachicol si se actúa de manera precipitada se le hace el juego de manera indirecta sin que ese sea el propósito a los delincuentes a los corruptos entonces si tienen el tanque a la mitad y pueden administrar ese combustible que no busquen ir a la gasolinería a llenarlo que nos permitan que se vaya regularizando la situación para que no haya colas y que vayamos todos resolviendo este asunto este problema pues señores es trabajo de todos al mexicano que se quiere chingar a otro mexicano a ese es al que repudiamos porque ese es el problemota de este país que no pueden arreglar las constituciones morales y mucho menos papagobierno de lo demás lo demás son molestias temporales que al final del día tienen solución señores esto es la neta noticia yo soy Meme Yamel y ya saben que los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes a las 9 de la noche nos siguen por las benditas redes sociales en la neta noticias la neta noticias en facebook twitter youtube y también en instagram si nos esperan pon youtube todas las manitas arriba activen las notificaciones o sea la campanita suscríbanse al canal y nos vemos mañanita si nos ven por la televisión ya saben si es canal isi 79 díganme si nos vieron etiquetan a isi si nos ven por total play canal 160 les mando un beso por acústica noticias yo soy Meme Yamel me encuentran como arroba Meme Yamel sea por facebook twitter youtube y también en instagram y como hoy es lunes es lunes de banda pues arre adiós chau chau